El Área de Prevención del Plan sobre Drogas y Otras Conductas Adictivas, dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo, ha organizado un curso formativo de 20 horas de duración dirigidas a los padres del alumnado del Instituto Camoens. Técnicos especialistas en adicciones serán los encargados de impartir esta formación que se desarrollará desde el próximo lunes, día 9, hasta el día 13. Una iniciativa cuyo objetivo es asesorar y formar a estos padres sobre cómo prevenir las adicciones para conseguir un mayor conocimiento de cara a situaciones de riesgo. Por este motivo, durante la formación, además, se ofrecerá material preventivo que irá acompañado de un diploma acreditativo de asistencia.